Bueno, estamos de regreso en Sonora Noticias PM, le agradezco a usted que siga en Radio Sonora, y tenemos llamada telefónica esta tarde aquí en saludamos al periodista José Luis Ibaja, él es director del medio Grada Norte, y bueno, es periodista reconocido del ámbito del ámbito deportivo, y nos va a hablar ni más ni menos que del legado del pitcher sonorense Fernando El Toro Valenzuela. José Luis, bienvenido, y gracias por tomarnos la llamada. Sí, muchas gracias, buenas tardes, Aarón, a toda la gente que nos está escuchando, pues sí, ayer recibimos una noticia, a principios de octubre, pues esas llamadas fake news estaban pues adelantando en el camino de Fernando Valenzuela, pero sabíamos, aunque en ese momento sabemos que pues eran falsas esta información, también por otro lado sabemos de que estaba delicado el salud. Hubo mucho hermetismo de parte de la familia en los últimos meses respecto a la salud de Fernando Valenzuela, pero ciertamente en esos días, principios de octubre, ya estaba internado, estaba recibiendo una atención médica bastante importante, hace un par de días tuvo una, pues una participación, no estoy muy seguro si hubo una entrevista propiamente, pero se la escuchó en redes sociales, veíamos que se la escuchaba un poco cansado de su voz, ciertamente los problemas de salud lo aquejaron en los últimos, pues en un último meses de forma más severa, ¿no? Ayer recibimos ya la triste noticia de que Fernando Valenzuela, pues nos dejó este mundo terrenal, lamentablemente una de las grandes figuras del deporte, no estoy hablando nada más del béisbol, sino del deporte en general de México, pues ha fallecido. Deja un legado impresionante, sin duda, y yo creo que vamos a coincidir, está entre los tres, entre los cinco mejores deportistas mexicanos en toda la historia, hablando de cualquier disciplina, pues el legado de Fernando Valenzuela perdurará por siempre, quizá lo único, y ya no tuvo, vamos, ya ya está, digamos, difícil de controlar ese tema, que ingresar al salón de la fama del béisbol de grandes ligas, es un tema que parece ser agotado, sería, pues, una injusticia que 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 fuera así, difícilmente podría ingresar al nicho de los inmortales, pero eso no borra lo que dejó en el béisbol mexicano, en el béisbol de grandes ligas, hay que recordar que el debut, precisamente en la gran carpa en mil cientos ochenta, eh, tiene un debut el quince de septiembre frente a los bravos, una intervención muy, muy breve, ya en la recta final de esa temporada de mil cientos ochenta, pero donde realmente viene ese boom, esa explosión de lo que era Fernando Valenzuela, es en mil cientos ochenta y uno, precisamente entre en los primeros días de esa temporada de hace cuarenta y tres años, en el que bueno, tuvo un arranque de campaña impresionante con grandes victorias, eh, sin que nadie imaginara que ese muchacho de Chubaquilla, Sonora, eh, de veinte años de edad entonces, pudiera pues romper todo lo que se había visto anteriormente en el béisbol de las grandes ligas, el impacto que tuvo, eh, no solo por su calidad, eh, como béisbolista, uno de los mejores pitchers mexicanos, sin duda, quizá el mejor pitcher mexicano, me atrevo a decirlo, eh, que que incursionó a las grandes ligas, eh, eh, con esa forma tan explosiva, en el que, bueno, pues, por supuesto, hay que recordar el inicio que tuvo, que, por supuesto, hizo una temporada que fue premiada finalmente con el Saiyong como mejor organizador de la liga nacional en esa temporada, el mejor novato también desde 1981, y por supuesto que coronó esa gran temporada con la serie mundial, eh, que ganaron los Dodgers en 1980 en el frente a los Yankees de Nueva York, y lo que son las cosas, Aaron, si me permitas así, ese tipo de, 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 de destacar esas cositas, esos pequeños detalles del destino, ¿no? El viernes inicia precisamente la serie mundial Dodgers, eh, Yankees, después de 43 años, que fue presente en esa, en esa serie mundial que ganó, bueno, los Dodgers, y que justamente hoy se cumplen 43 años de ese juego que en el tercero duelo de la, de la serie, Fernando Valenzuela derrotó a los Yankees a lanzar todo el juego completo, cinco por cuatro, hoy se cumplen 43 años, eh, pero esas paradojas de la vida, ¿no? Y también ayer recordando, eh, pues a Fernando Valenzuela durante el juego entre Naranqueros de Hermosillo y Mayos de Navajua, esa paradoja de la, de la que te digo un poquito ese guión, que pues nadie imaginó que se fue a describir de esa forma, ¿no? Se enfrentan los dos equipos con los que Fernando Valenzuela jugó en la Liga Mexicana del Pacífico, poco después lo hizo también con Águilas de Mexicali, pero ayer Naranqueros y Mayos libraron un partido, un juego, que yo creo que era una forma de honrar lo que fue Fernando Valenzuela, en acertemente hace un minuto de aplausos precisamente para recordarlo, tras anunciarse por supuesto a nivel estadio, en el, en el audio, en la voz del estadio. Sí. Que pues había fallecido, ¿no? Pero esas paradojas de la vida, ese, ese legado, ese tipo de cosas que, bueno, van a quedar marcadas para toda la vida por todos los que de alguna vota fueron estuvimos ligados en el deporte o vimos, eh, en esto, en alguno de nuestros casos, ver, eh, Fernando Valenzuela, eh, como jugador y todo lo que representó para el Liga Mexicano. Es el primer, fue el primer mexicano en ganar una serie mundial, José Luis. Eh, bueno, como, como pitcher, tengo entendido que si mira, te va a fallar en el dato, ¿no? No sé, soy honesto, ¿no? Pero como pitcher podríamos decir. Porque pues está Beto Ávila, por ejemplo, está bien, en algún momento también, eh, los béisbolistas sonorenses, mexicanos, bueno, en general que habían participado en los años sesentas, en los setenta, sobre todo, pero sin duda, eh, el impacto que tuvo fue inmediato, ¿no? Porque ahí es cuando nace precisamente el término de la Fernando Manía, porque eh, el impacto que tuvo no solo fue a nivel deportivo, fue a nivel social, incluso, ¿eh? Me voy a decir hasta eh, sociológico, porque eh, los mexicanos nos identificamos con la figura del de de un mexicano que estaba destacando en el mejor béisbol del mundo, ¿no? Ahora imagínate la los mexicanos que radicaban en Los Ángeles, en California, vivir esa época también fue un orgullo que que traspasó el deporte y te digo, se internó en ese en esas en esas raíces que es la parte sociológica y social que que en su momento tuvo ese impacto, Fernando. ¿Cómo? ¿Qué qué fue la Fernandomanía? ¿Cómo cómo llegó? Me mencionas que fue un gran impacto para la comunidad mexicana, pero también la comunidad en este caso estadounidense en general, ¿no? Sí, fíjate que que yo recuerdo mucho y tal vez son esas anécdotas que que quedan en el aire, ¿no? Algunas imágenes que se pueden encontrar seguramente en el YouTube, ¿no? O sea, eh, de pronto los aficionados saltaban al campo, al terreno del juego, iban y buscaban a Fernando Valenzuela, iban, lo abrazaban cuando él estaba lanzando. O sea, Fernando Valenzuela sí fue un un impacto que tuvo eh ciertamente como eso es no solo en los mexicanos, en la comunidad latina eh vamos a nivel continental e incluso bueno a nivel en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero sí en en términos de estadounidenses, béisbol estadounidense, los mismos aficionados estadounidenses también llamó la atención esa figura porque además de Fernando mostrar una gran calidad y una gran madurez, eso es increíble, ¿no? La madurez que tenía a nivel deportivo a sus veinte años era algo, es algo que pocas veces se ve en cualquier reporte, en cualquier reporte, tenía veinte años y con una sobriedad, con una plomo se paraba en la loma y hacía lo que hacía. Ahora, eh, por el mismo impacto esto obviamente se reflejó también en términos publicitarios, muchas marcas lo buscaron en ese entonces, salía en portadas de las entrevistas más importantes, en todos los periódicos se buscaban, tenían interés en ver quién era ese joven que apenas en ese entonces hablaba inglés o masticaba alguna que otra palabra en inglés, era difícil comunicarse para él, obviamente con el tiempo pues aprende el idioma, ¿no? Necesitaba que en este caso Tom la zorra le tradujera a las entrevistas en muchas ocasiones, pero sí tenía mucha curiosidad la gente saber de dónde salió esa figura que de pronto eh incursionó en el béisbol de las grandes ligas como una gran estrella como béisbolista y que te te comento, o sea, si eso repercutió e impactó en la sociedad y y y y lo veíamos en muchas marcas de cereales, de de restaurantes, de muchas marcas publicitarias donde apareció la figura de Fernando Valenzuela, por el impacto que tenían, obviamente hubo también un interés publicitario y te digo, una parte también social de, bueno, conocer esa figura, conocer dinero de Fernando Valenzuela. José Luis, ¿dónde te seguimos, don, la, la, para que nos compartas también las redes sociales de Gran Norte? Sí, 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 mira, estamos en nuestro página, nuestro portal es GranNorte.mx y también como GranNorte.mx nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube también ahí. Si gustan visitarnos, ahí estamos de hecho manejando material sobre eso, una croniquita ahí de lo que fue la jornada de anoche que fue totalmente inesperada. Creo que nadie imaginó que esto podía suceder ayer a las siete y media de la noche, a las ocho, ocho y media, ya se salía la noticia y bueno, pues estamos, tratamos de informar un poquito de lo que iba a suceder en ese momento, ¿no? Y pues les agradezco también, pues, el espacio de permitirme, pues, compartir estas redes y esta página. No, José Luis, gracias a ti por compartirnos, por compartirnos, pues, parte de tu opinión y vamos a pasar a visitar, a leer la crónica que nos preparaste en Gran Norte. ¡Gracias!